Por acá, del barrio, que es seguro y central, seguro pues, relativamente seguro, los hoteles por aquí son más o menos asequibles, no son muy caros. Por lo general, de San José es el olor. ¿El olor? Sí. ¿Y aquí también le huele mal? Es muy diferente a la zona donde yo vengo. ¿Qué querría que fuera Barriamón? Como que hubiera, o sea, se le ocurría. Una zona libre de carros. Una zona libre de carros. Sí, claro. Sí, bueno, yo soy de Guadalupe, entonces siempre paso aquí. Como también es la parte más tranquila. Sí, claro. ¿Y hay alguna hora que sí le daría miedo caminar por estas calles? Sí, claro. ¿Cualquier día? ¿Cualquier hora? ¿Cualquier hora? ¿Pero si saben que están en Barriamón en este momento? No, no, no. No sabía que esto es Barriamón. No, yo no sabía que aquí ya era Barriamón. No, yo sí sabía que esto era Barriamón. Sí, sí. O cuando pienso en Barriamón, ¿qué es? ¿Se imagina que es? ¿De ahí? ¿Un barrio así? ¿Un fino? Un barrio. Un barrio, sí, como un finillo por el nombre, ¿verdad? Como es de los más viejos. No lo vea. Sí. Bueno, en Barriamón sabemos que existe el zoológico y las cercanías que hay, pero no hasta ahí. No, no, nosotros, bueno, yo sí he caminado por aquí de noche. Caminado y hasta el carro he pasado. Y uno en las, bueno, en las noches ahí porque es una zona donde transista mucho, mucho travesti, ¿verdad? Ajá. 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 Y más servicios que hay en esta zona, ¿verdad? De noche. Ajá. Ajá. Cosas de, lugares de asiento. Ajá. Ajá. Hasta ahí, pero en realidad aquí yo, yo sí me he atrevido. Yo sí me he atrevido. Honestamente esta zona, no, considero otras zonas, desabocé peores que este bar, este bar, que más inseguras que aquí. Ajá. Algo que se lo he comentado yo a ella es la lástima que hace muchos años, años atrás, era bonito venir a ese lugar, a ese lado, por el zoológico. No me recuerda cuando a uno lo traían, era como un poco más turístico en el sentido de un sol de familia. Ajá. Uno venía, yo no sabía que ahí estaba el zoológico, iba y compartía en familia. Tanto afuera como adentro que sabían actividades. Ajá. Ajá. Y hay cosas que sí le gusten, del barrio. Las pachadas, yo le he dicho a él que me gustan, o sea, que se, mucho listo los edificios. No, no sabe, ¿verdad? Bueno, yo de noche camino de acá, por aquí, eh, solos. Ajá. Ya como para caminar con él, no. Ajá. Por lo que, digamos, nos refiere a ver. Ajá. Ajá. Para mí es normal venir y ver a travestis o a pintas o ver cualquier cosa que uno se tope aquí en la calle. Porque es uno, porque venir uno con él, transitando por aquí, y que él vea cosas que él vea. Y otra vez te va a decir, ¿y eso qué es? Ajá. ¿Verdad? Igual que uno pase por los lugares de ambiente que están aquí. O sea, uno, uno, uno solo así, pero ya en familia ya uno dice que ya uno... Claro. No. Sí. Como donde se reuniera más la, la familia. Aquí sería bueno, eh, aquí en San José, en otro lado, sería excelente, un buen mall. Ajá. Pero... ¿No se lo cierran? Sí, lo cierran. Y sabemos que es un fin de semana donde pueden venir las familias a compartirlo, ¿verdad? Pero hay semanas que hemos visto que no lo hacen, ¿no? Entonces, ya uno se queda como a la espera de que... Lástima, no lo han vuelto a hacer. El kiosco del Parque Morazán se llama el kiosco del... El templo de la música. El templo de la música. Sí, y se va solo a nombre, porque lo que menos hay música. Sí, y bares es lo que hay ahora, últimamente. Creo que hay bastantes bares. Yo creo que en las casas mía les conocí en bares o hoteles. Ah, yo creo que aquí, después de las cinco, es peligroso. Ajá. Inclusive durante el día, a veces es poco solo, porque nosotros venimos por allá y es bastante solo. No, es que aquí, aparte del lindo, el tecnológico que está ahora, la verdad, este... No, nosotros no presentamos bares, entonces no hay como a qué venir. Bueno, algún restaurante, algún restaurante si fuera tipo familiar, entonces sí sería una buena opción para venir. Pues, fue una zona muy sola. Una zona tremenda, una zona donde pasaban muchas cosillas. Pero ahora por el movimiento y todo, se ha saneado mucho. O sea, como fue el primer barrio, tiene mucha plata, entonces siempre se le sale mucho en sí. Gracias.